Chiquita Un parque de juegos nos esperarás En el tren fantasma te divertirás Un parque de juegos nos esperarás Luego por la noche iremos a bailar, iremos a bailar Ay, chiquita que te tengo aquí No te dejaré, no te dejaré Ay, chiquita que te vuelvo a ver No te dejaré, no te dejaré Ay, chiquita que te tengo aquí No te dejaré, no te dejaré Ay, chiquita que te vuelvo a ver No te dejaré, no te dejaré Días de alegría nos esperarán Todo tu cariño para mí será Días de alegría nos esperarán Dulce muñequita yo te abrazaré Yo te abrazaré Ay, chiquita que te tengo aquí No te dejaré, no te dejaré Ay, chiquita que te vuelvo a ver No te dejaré, no te dejaré La, 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 la